¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí está el lugar, aquí estamos en el episodio número 2 de Random Class Como veis ya tengo la página preparada y tengo ya todo preparado para solo darle a Generate y que me dé la clase Como veis no he marcado la opción de 13 points, 13 puntos, que vendría a ser lo de que te ponga 13 cosas, no 13 objetos Y no la he marcado pues porque así me parece que puede darle más dificultad al reto Tampoco he marcado lo de que siempre tenga que haber una arma primaria, ya sabéis, la arma de toda la vida Pues porque tal vez me ponga ahí una secundaria, tenga que ir a secundaria y el reto pues aumente un poco Lo que sí que he marcado es lo de las rachas, pues porque así puedo ir viendo el progreso y si consigo llegar a sacarme las rachas Que vendría a ser lo que intentaremos en el live Y vamos a darle ya a Generate y a ver que nos toca Y bueno, esta es la clase que me han dado A ver, así a simple vista no me convence muchos Me están pidiendo que me saque un Goliath con la RW1 No me han puesto unas ventajas que digamos sean muy buenas como podría ser dureza, etc Pero bueno, de eso trata esta serie, serie no, de intentarlo con las mierdas que me den Así que, ahora nos vemos Bueno chicos, ya estamos en la partida y como veis ya llevo aquí la clase con nuestro camuflaje campeón Que nos ven de punta a punta al mapa Eh, fallo y me matan Lógicamente, esta arma funciona así Si no das la primera bala, estás muerto No entiendo a que ha venido ese lagazo que me acaba de dar Esperemos que no vuelva a suceder Pero ya os digo, llevo Vale, este pilla, perfecto Vamos a hablar, eh, menos Se me está agotando la batería Más no es algo bonito Pero, recemos para que aún dure un poquito Este pilla y me... No, me ha dado ¡Madre mía, tío! Siento chillar así, pero es que me estreso cuando me dan estos lagazos De verdad, intentar entrar en lugares y que me den un lagazo y no pueda Me pone, madre mía Madre mía como me pone Rerviosa más no poder Por aquí Ah, perfecto, me matan por la espalda Qué raro Esta es ahí No, esta es ahí Perfecto, perfecto, perfecto Eh, eh Vale, pues nada, pillo y ya está De momento me están apalizando de lo lindo Vale, me da otro lagazo Es que el problema es este Que voy de lagazo en lagazo O sea, qué queréis que le haga Si lo único que me pasan son lagazos Vale, no soy capaz de entrar Pero tú pillas, chaval Tú también pillas Si apareces, pillas Tres, dos, uno Pues no Espera, espera que aún vas a pillar Aún vas a pillar, te lo digo yo No, no Te la has buscado, chaval Vamos a irnos por aquí arriba El problema es que nos ven cuando salto Y eso no me gusta Porque ahora mismo estoy en el respawn Enemigo Hay uno aquí Hay uno aquí abajo Va a bajar Vale, pilla Perfecto Estamos A una baja de la racha Así que Vamos a ir con todo el cuidado Que pueda No Por favor, por favor Agáchate, agáchate Aquí no nos vienen Perfecto Por aquí tampoco De momento Vale, lo he matado Madre mía La suerte que tenía En esa baja Entra por aquí Vale, vale, vale Tengo que Esconderme Tenemos ya el vulcan Nos quedan 175 puntos Uf, me he asustado Me he cagado En serio Vamos a lanzar El vulcan Esperemos que no nos maten Estamos a punto de sacarnos El goliath Y tendremos Esto completado Vamos Aquí, aquí Este no te No, hombre Que no te piras, chaval A ver, no, no, van hacia a mí Van hacia a mí Van hacia a mí Van hacia a mí Muchos No me pegas, por favor Me piro Me piro Me piro, vampiro Hombre, que si me piro Me queda una baja Una miserable baja Para tener la racha Y estoy cagado Cagado encima Pero de una manera que nos Me piro Me piro Me ha dado un lagazo Lo he visto flotando en el aire Venimos Por aquí Eh, lagazos Lagazos Por favor Creo que lo tengo en la espalda Vale Así, verdad No sé dónde lo tengo Están por aquí Estoy muy asustado Vale Hora de tirar la racha Mierda Ubicación de dron No válida Vale Si mato a uno con la racha Tenemos ya el goliath ¿Dónde hay alguien? Vale Lo he matado Mierda Aún me quedan 25 puntos Esto sí que no me lo esperaba Pensaba que Vale Lo tenemos Perfecto Ahí lo tenemos Lanzamos el goliath Nos vamos a subir en él Y llevo un despiadado Con esta arma ¿Queréis que vaya por la nuclear? No Hitmarket Esto sí que no me lo hagas Bueno, al menos ya nos hemos sacado las rachas Un despiadado con esta arma Espero que os guste Estas rachitas ¿No? Eh Vale Colega mío No me robes el goliath Pensaba, chaval Nos giramos rápido Que no nos disparen por la espalda Y ahí lo tenemos, chicos Goliath Es el primer goliath Que me saco en Advanced Warfare No porque no se No llega a sacarme las rachas Si no porque no es una racha Que use muy a menudo Eh No me interesa Es una racha Que la encuentro bastante inútil Y lo único que hace Es malgastar La racha ¿No? Porque una vez te metes dentro No puedes salir Si no te matas Y eso entonces me parece Un estorbo Y también me parece un estorbo Esto, ¿ves? Esto, esto, esto me parece un estorbo Me ha matado Y yo no he matado ni uno Con el goliath Increíble esto Pero bueno Nos lo hemos sacado Que es, yo creo, lo que importa Un despiadado además O sea, ha sido una racha Bastante buena Y la estoy estropeando Ahora voy 12 a 7 Vamos a intentar Al menos no quedar negativo Aunque queda bastante de partida Ya que ahora es a 100 puntos Si lo sabéis Joder Me cago en todo Dejar de matarme ya Están En cada Esquinita Vamos a ver Eh Entra Chico Que los tenemos detrás Vale, ahí está Ese lo han Madre mía Lo han Acribillado Realmente ahora ya podría coger un arma Pero Bueno, pues vamos a hacer toda la partidita ¿Sí? Eh Es como más Más pro Más tryhard Lo tengo detrás Uno Y Tío Que rabia me da En serio os digo Que esta arma no recargue rápido O sea, yo pienso Pienso yo Vamos Si tienes una bala Hazla de cerrojo Hazla como quieras O que al menos recargue rápido O sea, lo que no me puedes hacer Es esto Es muy lenta la recarga Vale, diréis Oh, si la comparas con otra arma Vale, pero es que no hay que compararla Sino Hacerla A la manera de la arma No No sé si me explico Bueno Yo siempre me explico de formas raras Pero bueno Yo creo que Al final Me acabáis entendiendo Este lo matan A ver No he matado ninguno Desde que he hecho la racha Vale, me da un lagazo Eh, ¿Dónde estoy? Coño Vaya liada Vamos por aquí Hola, buenos días No lo mato ¿Veis lo que os digo? Lo que tarda en recargar Para volver a matar Es increíble Y no me está gustando Porque estamos desaprovechando Toda la racha Que en un momento Nos hemos hecho Van a venir por aquí Os lo digo muy claro Ay, buenos días No Joder Hit market A dos centímetros De verdad que esto Bienvenidos por aquí Hola, buenos días Hola, muy buenas tardes Aló No, aquí no está Ahí es Aliado Vale Está aquí su respan Voy a ir con mucho cuidado Ya veréis que no Coño Y además lleva la opción Vale Y me matan después Perfecto Como me gusta Este juego Voy 15 a 12 Todo lo que hemos hecho antes Se ha ido Al Garete Uf Uf Vale Y muere igualmente Esto es increíble Racha Y se acaba la partida Bueno Espero que os haya gustado La partida Sabéis Ha sido una partida No diría yo Muy entretenida Pero si que hemos logrado Pues Lo que vendría a ser Sacarnos las rachas Que yo creo que es lo más importante Y espero que os haya gustado Sabéis que le podéis dar a like Le podéis dar a favoritos Y si no estáis suscritos Os invito A que os suscribáis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.